La Resistencia 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 y se ve un poquito más limpio todo. Y yo nací acá en Resistencia, el 7 de noviembre de 1970. Muy linda ciudad, me encanta. ¿Qué es lo que más le gusta? Sí, el movimiento, el movimiento que a mí me gusta. Si tiene que mencionar algún recuerdo, algo, ¿a qué le remonta? Y a mí, cuando vengo a Resistencia, lo que más visito son las librerías, me encantan las librerías, así que me encanta. Bueno, la ciudad, espero que esté repuntando ahora, está bastante venida menos, pero la ciudad, el aspecto cultural es muy importante. Yo creo que lo que más le gusta a Table. Bueno, yo estoy en general en el ambiente literario, de escultura, nos movemos así con mis amigos, ¿no? Y bueno, esa es la parte que rescato, la parte cultural. Sí, lo que es escultura, lo que es literatura, pintura, en general en las artes. A esta altura del partido ya me regalo cosas. Me gusta, Resistencia me gusta mucho, sí, 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 sí. El calor, vivo en el Chaco. Y bueno, esta calle recuerdo cuando... Cuando estaba Iñiguez, cuando estaba Blanco y Negro, que no era peatonal. Yo tengo 75 años, así que... y me gusta. Le sigue gustando, sigue eligiendo la ciudad. Sí. Y acá había una plazoleta ahí en el medio, sin todo, así todo de tierra nomás. Y bueno, y acá se hacían actos políticos, actos culturales. Era una esquina muy concurrida, siempre fue concurrida. Si tuviera que modificar algo, ¿qué sería? ¿Qué le pondría? Las modificaciones, bueno, eso es prácticamente... No diría que está a mi alcance pensar en alguna modificación que se le puede brindar a la ciudad. Con lo que tenemos, mejorando un poco el panorama, es más que suficiente para que... Yo le diría que insistiría en la plantación de árboles, en las avenidas, en las calles, porque es importante para la salud de nuestra población, ¿verdad? Y digamos más lugares para las motos, porque veo que por ahí hay muy pocos lugares y están todas muy juntas, y es un descontrol por ahí. Quizá un poco más de limpieza, ¿no? Bueno, eso depende también de la gente, de nosotros, de nosotros. Hoy cambió mucho, pero muchas cosas hoy... No hay mantenimiento en la ciudad, está muy destruida, las calles están todas rotas, lamentablemente cosas buenas hoy no tenemos en función de lo que es la edificación, las calles, el urbanismo de la ciudad. Lo importante que eligió y seguiría eligiendo esta ciudad. Siempre. ¡Suscríbete al canal!